Muchísimas gracias y estamos listos de nueva cuenta con toda la información meteorológica. Continuamos con la nubosidad en el país. El día de hoy la posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas para el noreste, parte del centro, otra vez en el occidente, en todas las playas del Pacífico y también hacia la península de Yucatán. Los chubascos aislados, las tormentas eléctricas asociado a los remanentes que se quedan de Beatriz en la parte del Pacífico. Una línea de inestabilidad prácticamente desde el noreste, atravesando parte del centro y sur del país y también hay una onda tropical hacia la península de Yucatán que genera toda esta inestabilidad que se traduce en lluvia. Veamos la Ciudad de México, 25 grados, nublado, variable, lluvia y tormenta eléctrica el día de hoy. Los siguientes días se mantienen así, nublado, variable, lluvia también, mínimas de 14, máximas de 26 a 25 y puede estar acompañada la lluvia de tormentas eléctricas. Lo mismo sucede para Monterrey esta jornada, 36 grados, la buena noticia, los chubascos aislados pueden presentarse. De hecho, desde muy temprano se ha venido dando esta condición en algunos puntos hacia el norte, sobre todo del estado de Nuevo León, esperando también en Monterrey y Soria Metropolitana que el jueves se mantenga esta tendencia a la lluvia y la actividad eléctrica. Mínima de 23, alcanzando 34 grados, 37 para el viernes, 38 el sábado, cielo desoleado, parcialmente soleado. Mientras tanto, en Guadalajara, 27 grados, nublado, variable, lluvia y también tormenta eléctrica. Para jueves, viernes y sábado, mínimas de 16, máximas de 29 grados, nublado, variable, lluvia y tormenta eléctrica. Veamos ahora cómo se comporta la atmósfera para el centro y sur del país. Nublado, variable, lluvia y tormenta eléctrica en los 26 y hasta 32 grados centígrados, los valores para el centro y también las playas del Pacífico. 31 en León, nublado, variable, lluvia y tormenta eléctrica, 32 grados para jueves y viernes como máxima. La lluvia va a continuar acompañada de actividad eléctrica, las mínimas se mantienen en 16 grados. 24 grados para Puebla, también la lluvia permanece jueves y viernes, ni se diga, está presente esta condición, mínimas de 12, máximas de 25 grados. 23 para Toluca, nublado, variable, lluvia y tormenta eléctrica. Jueves y viernes, mínimas de 10, máximas de 23, nublado, variable, actividad eléctrica también. Y la lluvia, 24 grados para Pachuca, nublado, variable, lluvia y tormenta eléctrica. También para jueves y viernes, los chubascos pueden estar presentes acompañados de actividad eléctrica, mínimas de 14 y 15, máximas de 24 a 25. En el noreste mexicano ya también se presenta la condición de la lluvia, sobre todo para Nuevo Laredo, Ciudad Victoria, Tampico y la parte también sur de Texas. Los valores aún incómodos hasta 40 grados en Nuevo Laredo, 30 grados para Nuevo Vallarta, pero también con la posibilidad de chubascos, tormentas eléctricas, lluvia y el cielo nublado. Nublado variable a medio nublado para jueves, viernes y sábado, mínimas de 26, máximas de 32 a 33 y también la posibilidad de la lluvia y actividad eléctrica va a permanecer. En la parte norte también el día de hoy, un día lluvioso, se espera así, cielo de medio nublado a nublado variable, chubascos, tormentas eléctricas, desde Acuña, Piedra, Negras, Monclova, Saltillo hasta el altiplano en Zacatecas, San Luis y Aguascalientes. Los valores van desde los 43 a los 30 grados centígrados, 20 para Tijuana, nublado temprano, soleado ya en la tarde, así se mantiene para jueves y viernes, máximas de 21 a 24, 38 para Ciudad Juárez, soleado. Los siguientes días mínimas de 24, 25, máximas de 39 a 40 grados centígrados, soleado, soleado en Torreón con 38 grados, 39 para jueves y viernes, mínimas de 24 grados centígrados. Veamos ahora Chihuahua, 39 grados, medio nublado, algún chubasco delgado y tormenta eléctrica no se descarta, jueves y viernes mínimas de 24, 25, máxima de 39 a 40 grados centígrados, también con cielo soleado. Veamos ahora hacia el noroeste, cielo soleado también, 43 grados en Hermosillo, Ciudad Obregón con 41, 41 en Los Mochis, mucho calor, 39 en Mexicali, 37 en La Paz, Los Cabos, 41 como ya le decían Los Mochis y el cielo despejado. En la parte del sureste mexicano, chubascos y tormentas eléctricas van a continuar el día de hoy y los valores oscilan desde los 30 a los 35 grados centígrados. Es el pronóstico del tiempo que tengo, ha estado un estupendo día, volvemos con ustedes al estudio, Adrián también.